¡Pero! ¿Qué está haciendo? ¡Eh! ¡Suélteme! ¿Cuatro secuestros a la vez en distintas zonas de la ciudad? No puede ser una coincidencia. Nos hemos llevado cinco empleados de las cinco empresas más importantes de Los Ángeles. Secuestradores con pasamontañas. ¿No te suena de algo? Al grupo que se nos escapó hace tres meses. La última vez se nos escaparon. Esta vez no. Cuatro rehenes en paradero desconocido y se nos acaba el tiempo. Un cable trampa oculto en la Corea. ¿Qué pasa? ¿Oyen eso, no? Es una señal de aviso. Hay que quitárselo ya. ¡Quítenmelo, por favor!